2 5 6 6 9 10 10 11 12 11 12 12 13 15 15 16 16 17 21 22 23 24 24 25 25 25 26 27 28 27 28 30 31 32 32 33 33 ¡Gracias! 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 ¡Este loco está para cagar desde la 1 de la mañana! ¡Gracias! ¡Está bien loca! ¡Está bien loca! ¡Está bien! ¡Está despertando, chicos! ¡Desde la 1 de la mañana! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Avemos! ¿Qué hoy ha iniciado en Colbún? ¡Muy bueno! ¡La raja! ¡La raja! ¡A usted le faltó alguien por ahí! ¡Sí! ¡Mejor que la fiesta estricionado, lejos! ¡Sí! ¡Sí, mejor! ¡Está bien! ¡Se metió el frío ahí! ¡Frio Ricardo a pelear! ¡Ah! ¡Se metió!